Hola hola mis joyitas, hoy hablaremos sobre un nuevo personaje que no es actor y no es de la realeza, pero si es un rapero famoso. Y no solo es eso, también es el ex esposo de una de las Kardashian. Así es, estamos hablando de Kanye West. Y si se están cuestionando qué es lo que habrá hecho ahora el rapero, pues les digo que fue nombrado sospechoso en una investigación por agresión. Y yo les explicaré cómo fue que todo esto ha ocurrido. Bueno, todo comenzó en Los Ángeles cuando una mujer estaba grabando al rapero. En el video se puede ver cómo Kanye West está acusando a la mujer de estarlo siguiendo. Lo último que la mujer alcanza a decir es, tú eres una celebridad, para que luego Kanye tome su celular y lo aviente hacia el piso. Esto quedó grabado ya que junto con la mujer, iba otra persona que estaba tomando video de todo esto. También se alcanza a ver que fuera del carro hay un paparazzi que estaba grabándolo. Pero para sorpresa de todos, esta no sería la primera vez que el rapero pierde el control con las personas que lo están grabando o se les acercan. Ya que el año pasado atacó a una persona que se le acercaba solo a pedir un autógrafo. Algunos artistas son demasiado excéntricos, que incluso llegan a despreciar a los que los aprecian. Pero díganme ustedes mis joyitas, ¿qué opinan sobre este acto de Kanye West? Muy al estilo de Bad Bunny. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Recuerden dejar un like, compartir, comentar y sobre todo suscribirse. Bye bye.